¡Aprendo en casa! ¡Hola a todas las familias que nos acompañan! Mi nombre es Elvita, soy profesora de educación inicial y nuevamente nos encontramos en un programa más de Leemos Juntos. ¡Hola, hola familias! ¡Hola Elvita! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido Camote! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te veo muy contento. ¡Au, au, au! ¡Sí, sí, sí, Elvita, sí! Es que ayer Juanita me contó una historia que se llama Los Siete Cabritos y el Lobo Feroz. Y me gustó tanto, tanto, tanto que hice un dibujo. ¡Sí, mira, 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 mira! ¡Qué bien, Camote! ¿Y me cuentas que has dibujado? Sí, dibujé al lobo tocando la puerta y a los cabritos detrás. Camote, ¿te parece si después me cuentas toda la historia? ¡Claro que sí, claro que sí! Pues hoy les voy a contar una gran historia. ¡Sí, sí! ¿Y cómo se llama Elvita? ¿Cómo? Hoy vamos a leer el cuento La Guayata y el Zorro. ¡Oh, ya quiero conocer esa historia! ¡Claro que sí, pero antes... ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Tenemos que conversar con las familias. ¡Atención, atención, familias! Busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y alejados de los ruidos, ¿sí? Damos inicio entonces al bloque Conversamos con las familias. Familias, es importante que todos los días les dediquemos un tiempo para contarles historias o leerles cuentos a nuestras niñas y a nuestros niños. Juanita, luego de almorzar, me cuenta muchas historias. Elvita, sí, sí, sí. Ese es un momento especial de nuestro día. Me da gusto que lo disfrutes tanto, Camote. No sé si te ha pasado, pero... Familias, ¿se han dado cuenta que cuando les leemos cuentos a nuestras niñas y niños, ellas y ellos piden ver las imágenes o los dibujos del cuento? Sí, sí, sí. A mí me gusta ver los dibujitos de mis cuentos. ¿Y eso qué dices, Camote? También sucede con nuestras niñas y nuestros niños. Mientras les leemos cuentos o les contamos historias, ellas y ellos nos escuchan atentamente, van creando imágenes en su mente a partir de la historia y la relacionan con sus vivencias. De esta manera, participan de la historia y se vinculan con ella. Además, nos pueden hacer preguntas porque buscan construir el significado del texto. ¡Qué interesante lo que dices, Elvita! Y hay algo más, Camote. Cuando les narremos historias o les leamos cuentos, es importante estar atentos a sus reacciones, a sus preguntas, para resolverlas o conversar con ellas y ellos. Esa es mi parte favorita, Elvita, sí. Cuando conversamos con Juanita sobre la historia. La disfruto mucho, mucho, mucho y quiero pasar más tiempo con ella. ¡Qué bueno, Camote! Y es que cuando leemos cuentos o les narramos historias a las niñas y a los niños, ellas y ellos lo disfrutan mucho y empiezan a relacionar la lectura con un momento agradable para compartir en familia. Familias, cuando dedicamos un momento a la lectura, se fortalece el cariño y la relación de los adultos que viven en la casa con las niñas y niños. Por eso yo quiero mucho a Juanita, sí, sí, Elvita. Y ya quiero conocer el cuento de hoy. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Sí, dime que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Claro que sí, Camote. Niñas, niños, ¿están listas y listos? Vamos, familias. Llamen a los niños y niñas que vamos a conocer un lindo cuento llamado La guayata y el zorro. Es un cuento adaptado por Cucha del Águila y publicado por el Ministerio de Educación. ¿Me acompañas, Camote? Sí. Pónganse cómodos y a imaginar. Recuerden que este programa es para todas las niñas y niños de Educación Inicial. Había una vez un zorro. ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Niam, niam, 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 niam! Hoy es día de caza. Sí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué habrá por aquí para hincarle el diente? Como era un zorro astuto, fabricó una trampa y así consiguió cazar muchos pájaros, tantos que no los pudo comer todos. Los metió en un gran costal y se lo echó en su lomo para llevárselos a sus crías. El zorro caminó, caminó y en el camino se cansó. Entonces decidió dejar el saco con pájaros donde su comadre La guayata, un ave del Perú. En cuanto el zorro la vio, le dijo, Comadre guayata, te dejaré este saco para que me hagas el favor de guardarlo hasta mi regreso. Por favor, no vayas a tocarlo. Te lo agradeceré bastante, bastante. Estoy para ayudarte en lo que se te ofrezca. Pero la guayata era curiosa y cuando el zorro se fue, se acercó a tocar el costal. Luego desató la soga que aseguraba la boca del saco y al instante salieron volando gaviotas, chihuancos, gorriones, zorsales... Desesperada, la guayata trató de impedir que los pájaros siguieran escapando, pero fue en vano. Todos se fueron volando hasta que no quedó ni uno. ¡No, no, no, no! ¡Regresen! La guayata, de miedo al enojo del zorro, llenó el saco con espinas envueltas en ovillos de ortigas para que no lo encontrara vacío. Luego, se marchó lejos para que el zorro no la pudiese encontrar. Por la tarde regresó el zorro y no encontró a su comadre, pero sí el saco. ¡Guayata! ¿Guayata? Mmm, no está. Bueno, 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 me llevaré mi saco porque mis crías me esperan. Al llegar a su guarida, el zorro llamó a sus crías. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Una rica cena les he traído! ¡Deliciosos chihuancos, gaviotas, gorriodes y tortolitas! ¡Que no se les escapen y a mi orden los atrapen! Y diciendo esto, agitó en el aire el costal haciendo salir el contenido. El zorro y sus cachorros se lanzaron sobre los ovillos de ortiga que se les quedaron prendidos de los hocicos y las patas. ¡Achachau! ¡Achachau! ¡Cómo gritaban de dolor! Después de curar las heridas de sus crías, el zorro decidió vengarse de la comadre guayata. Así que partió enseguida en busca de ella para comérsela. ¡Alto! Niñas, niños, ¿qué creen que le pasará a la guayata? ¿Qué creen que hará el zorro para vengarse? ¡Ay, no queremos saberlo! Cuéntale a tu mamá, a tu papá o al adulto que te acompaña lo que tú piensas. ¡Ahí viene el zorro! La guayata corrió hacia la laguna y luego de una rápida zambullida se internó en el lago. El zorro buscó a la guayata en su casa y cuando la vio en el lago le dijo, ¿Dónde se va, querida comadre? Por favor, regresa ahora. Tengo otro costal que dejarte. Yo ya olvidé la broma que nos jugaste el otro día. ¡No te creo nada! Curioso, el zorro decidió tomarse el agua para secar el lago y así poder atrapar a la guayata. El zorro empezó entonces a beber el agua. Y bebe que bebe el agua, su barriga comenzó a hincharse. Y bebe que bebe, la barriga se le hinchaba más y más. Y tanto llenó su panza de agua que... ¡Se reventó! Dicen que de esa agua que salió al reventarse la panza del zorro, se formó otra laguna llamada Kamaquecota. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Elvita! ¡Qué lindo estuvo el cuento! Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Te imaginaste ese final, Camote? No, Elvita, pobre zorro. Se reventó su panza. ¿Qué parte de la historia te gustaría dibujar? Al zorro tomando agua del lago. ¡Me lo imaginaba! ¿Qué te parece si invitamos a nuestras niñas y a nuestros niños a dibujar sobre el cuento de la guayata y el zorro? Sí, niñas, niñas y niños, saquen sus lápices, sus colores, plumones o crayolas y a dibujar. Es una buena idea. Así las familias podrán ver lo que sus niñas y niños imaginaron mientras escuchaban la historia y que da cuenta de la construcción del significado del texto. Papá, mamá o adulto que acompañas a la niña o el niño. Es importante que valores sus dibujos y que lo invites a colocarlos en una parte de la casa donde puedan sentir que aprecian sus aprendizajes. ¡Dibujemos en familia! ¡Claro que sí! Eso realmente los va a motivar a seguir expresando lo que sienten y piensan en relación a las historias. ¡Muy bien, Camote! Bueno, familias, llegó el final del programa. ¡Qué penita, qué penita! Yo quería seguir escuchando más historias. Sí, Camotito. Pero nos escuchamos la próxima semana. ¡Eso me gusta! ¡Chau, chau, 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 familias! ¡Chau! ¡Adiós, familias! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú